¿Viste cuando uno hace lo que quiere en la vida y dice, yo soy jefe, hago lo que quiero? Bueno, acaba de hacer su ingreso por esa puerta el señor Hernando Domínguez. Buenas tardes. Gracias, don Oliva. De nada. ¡Revienta la bailanta, ya comienza el show! ¡Vamos a irme a darme 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 a darme. ¿Escuchas? ¡Oh! ¡Gelie! ¡Sí! ¡Sí, sí! ¿Me dijo golpear la mesa, Oliva? ¡Sí, sí, 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 sí! ¡No, grave, tum, tum, tum! Y llegó ella, la reina de los nueve, porque acaba de rendir el segundo... ¿Cómo le va, Hernán? ¡Qué alegría tenerlos aquí! ¿Qué hace usted para sacarse todos nueve? Hola, Oliva. Hola, Alejandro, perdón. Prepararlo, mucho, mucho. Así que, muy contenta. Usted sabe que esta vez me emocionan, y yo lo podía creer. Cuente, ¿qué le pasó? Y no, salí a rendir y me puse contenta. Yo de chiquita siempre decía, quiero ser locutora, periodista, cantante, actriz y todas esas cosas. Y bueno, y esta era una de las cosas que más quería hacer de pequeña, así que, contenta, contenta. Está empezando a estallar nuestro teléfono con las niñas rotativas. Mil pesos regala hoy, ¿no? Ah, para haberlo recibido. Ahora sí explota el teléfono. Gente, Hernán, vamos a que le está donando mil pesos. ¿Se escucharon? Tenemos cena en patio burgués y mil pesos en efectivo. Bueno, escuchen bien la consigna de hoy, por favor, mis queridos colegas. Se podría decir, bueno, la coste que ha venido con el cocodrilo gigante en el pecho. La consigna de hoy es, ¿qué fue lo más grosso que te encontraste en la calle, en el colectivo, o hasta en un pantalón, que hace mucho que no usabas? ¿Por qué? ¿Por qué esta consigna? Encontraron joyas de gran valor escondidas en el congelador de una anciana fallecida. No te la puedo vivir. Pero escuchen los detalles. A ver, léalos, por favor. Bueno, justamente tiene que ver con una familia de Inglaterra que se impactaron cuando estaban descongelando el freezer y había un tesoro evaluado, ¿sabes en cuánto? ¿Cuánto? En 127 mil dólares. Estaba escondido. Atención con esto. A ver, para, para, para. Vamos de poquito. Está bueno el escondite. Este tesoro estaba escondido junto con un trozo congelado de carne de cordero. Exactamente. Y en este caso, están hablando los... ¿Quieren que le diga cuánta plata fue? ¿Cuánta? Sí. A ver, sí, por favor. 8 millones 128 mil pesos al día de hoy. Al día de hoy. No es tanto. ¡Bien! 8 millones. A ver, Camilo, usted que... Usted es la productora y consiguió esta noticia loca. ¿Era un freezer, una heladera con freezer? Explique, no, no sabe. ¿Era un freezer? Era un freezer. Los tipos van, descongelan. Es que estaba la carnecita de la señora, imagínate, una anciana. Qué asco, capaz que la tirabas directamente. No. Qué feo como lo explicó, dice la carnecita de la señora, parece que la señora estaba descongelado. Bueno. Los tipos van, descongelan y se encuentran ahí pegado a la carne, un pedazo, una fortuna, joya. En realidad, los nietos, cuando la abuela fallece, saben que la abuela tenía escondida en algún lugar la joven, no sabían dónde. Ah, claro. Entraron a investigar. Contratan a unos especialistas y ellos van y buscan y encuentran en el freezer la joven. Es que justamente esta mujer era coleccionista. Es más, digamos que Camila Ticera lo explicó aquí y nosotros no hemos seguido leyendo y ahí está todo. Claro, claramente, los nietos no fueron al velorio, fueron a la aldea. Exacto. Es decir, un pedazo del abuelo que la vieja había guardado. No, imagínate. Muy Ticera la decisión. Oliva. Pero entonces no tiene nada que ver con qué te encontraste. Esta gente lo buscó a propósito. Claro. No es que se lo encontró. ¿Y qué quiere usted? Que yo cambie la consigna del día, entonces. Me quiere cagar la consigna del día. No sé, algo así debería ser. Pero, no, hoy es mortígico. Desde que es director artístico. Desde que es director artístico. Desde que es director artístico es una hortiva, dejame de joder. ¿Qué querés que cambie la consigna en vivo? Diga leyendo, Pochizato. Bueno, justamente te decía, esta señora era coleccionista y había fallecido hace muy poco. Entonces, sus nietos sabían que había cuestiones escondidas. Entonces, llamaron a expertos, además, para que puedan tasar y evaluar los tesoros o lo que esta mujer coleccionaba. Para después poder venderlas. Entonces, estamos hablando de que los subastadores encontraron una colección de 30 joyas, de las cuales algunas piezas remontan al siglo XVI. Los ejemplares más destacados incluyen un esmalte renacentista y el colgante de piedras preciosas, el pelícano en su piedad. Sí. Bastante sobreta la vieja. Si te vas a morir, deja nota. Claro, tiene que estar buscando en el país. Fochizato, que no fueron al velor y se fueron a buscar en la casa, creo que había. Y pero, imagínate que se lo contaba alguna amiga. Y mira si se lo trago antes de morir la vieja. ¿La habrán abierto? Yo le mando a hacer autopsia. ¡Abrime la vieja! ¡Chico! No, no, es que... Fochizato vino. No, no, pero olvidate, Fochizato. Fochizato y Tisera son iguales. No, no. Menos el timiento. Usted sabe que sí, Fochizato tiene piel, es un lobo con piel de correa. En cambio de Tisera, bueno, tiene todo ahí. Eso muestra. Sí, lo que pasa es que... Y Tisera está full con los futbolistas, entonces... Entonces la consigna del día de hoy. Domínguez, ¿qué fue lo más grosso que usted se encontró? A todos ustedes. ¡Ay, lo querés! Pero no, a una persona, no, algo grosso, grosso, qué sé yo. No, qué fue. Un billete, en un bolsillo, algún recuerdo que diga... ¡Ay! No. Los otros días. ¿Qué cosa? Mi primer recibo de sueldo. No. Sí. No. Y eso es grosso, lo emocionó. Sí, sí, porque... ¿Cuánto? Ah, nada. 368 pesos en la carnicería del Hiperliberta. ¿Usted era carnicero? Sí. No, pero en realidad... A ver. Un intento. Un intento de... Ah. Yo tenía 18 años. O sea, que encima era mal carnicero. Claro, en el primer trabajo en esa época... Los pendejos entrábamos a trabajar al Hiperliberta, era el primer laburo. O sea, es que usted agarraba los lombes, los revoleaba y los cacheteaba, papá. Quisieron enseñarme a cortar costillas, pero no me animé a agarrar la sierra. No. Me quisieron enseñarme a cortar bife, me saqué la punta del dedo, me pusieron a hacer carne molida. Ah, no, un inútil total. Llegaba tarde con la carne al mostrador. Conclusión, mi lugar fue lavar las bandejas. Ah, sí, yo le decía, porque yo voy y le digo, a mí me gusta la costeleta. Entonces le digo, cortamela bien finita. No, no, de forma. Usted ni siquiera aprendió la sierra. No, no, de forma. ¿Pero por miedo o por qué? Por miedo. ¿Y sabe cómo me pusieron de apodo? ¿Cómo? Escombro. ¿Por qué? Donde está molesto y cuando lo buscan no lo encuentran. Ese era mi apodo laboral en el Hiperlibertad. Sigan mandándome sus mensajes. ¿Qué fue lo más raro que encontraron? ¿A dónde? ¿En un colectivo, en su casa, en un camión, en el auto, en el trabajo, en la cocina, con el perro, con el gato o en familia? Al 351-859-0858. Y si no, por supuesto, podés descargarte en el Play Store la aplicación Pulso FM 95.1 y participás por los premios.